Solo por vía acuática se puede llegar al Palacio Pisani Moreta en el Canal Grande, el exclusivo escenario del Valo del Doge. Está inspirado en el mito de Venecia. 400 invitados asisten a la gala disfrazados como lo exige la etiqueta. También acude la actriz italiana Mónica Villanese, por segunda vez. Es como en una película, solo que uno no es un espectador, sino que se convierte en parte del ambiente. La puesta en escena corre a cargo de Antonia Sauta. Juzgue usted mismo, es precioso. Desde hace 21 años se ocupa de toda la programación. La encargada de vestuario no solo diseña los modelos de los espectáculos. También viste a los invitados. Para participar en el Valo del Doge hay que llevar uno de sus trajes. Los disfraces transportan a la gente a otro mundo, a un mundo de fantasía. Es algo hedonista. Cada uno tiene el derecho a ser quien quiera y a actuar como le plazca. Mónica Villanese llegó al taller de Antonia Sauta para escoger vestido entre una selección de más de 1.500. Sauta organiza el Valo del Doge desde 1994 y cada año su colección acoge nuevos modelos y máscaras. La inspiración la toma de los disfraces tradicionales venecianos. A veces mis disfraces son una mezcla de elementos del pasado con algo moderno, futurista. Tras varias horas de búsqueda, Mónica Villanese encontró por fin el traje que mejor le sienta. Este traje recuerda al carnaval, pero es a la vez tan elegante y femenino como un collar de diamantes. El alquiler de uno de estos disfraces cuesta en torno a los 1.000 euros. Y la entrada al gran baile puede costar hasta 2.500 euros, para aquellos que no reparan en gastos y reservaron su menú de cinco platos. El precio es una locura, no habrá segunda vez. Los sueños no son baratos, no se les puede poner precio. Belleza y emoción son cosas para las que no escatimo en dinero. Muchos invitados ocultan sus rostros tras las máscaras, sobre todo famosos que quieren disfrutar del anonimato. Célebres o no, el gusto por el juego de rol cautiva a todos. Al no llevar jeans y pullover me siento mucho más linda y preparada para la aventura. Hay algo especial en el aire. Esa es la atmósfera del carnaval veneciano. ¿Dónde si no se podría coquetear hoy en día con el mismísimo Casanova? En el balo del doge, para Mónica Milanese, un corto viaje a un pomposo pasado.